Este es Silo de Silo de para el mundo entero En esta tarde del 1 de noviembre de 2018 Día jueves Jueves 1 de noviembre de 2018 Este es el panorama de Silo de en este momento El cable aéreo de Silo de Funcionando normalmente Disculpa que a veces se pone un poquito borroso Está fallando la cámara Este es Silo de Silo de para el mundo entero Jugo por un lado Jadinaje por otro lado de acá en el parque de Arqueta Futuro del patinaje de Colombia está acá en Silo de Gracias a la Secretaría del Deporte de Cali Y también a otro club privado que Entrenan pues los niños y las niñas acá La mayoría son niñas pero Hay uno que otro niño ahí apostándole pues a ese deporte del patinaje Y también a los niños y las niñas Gracias.